Ya vamos en la parte 3 de diseños, como estuvimos viendo en clases anteriores, en la clase 1 nos enfocamos más en los puntos que nosotros como Lachistas debemos de tomar en cuenta antes de hacer un diseño. Ahora en la parte 3 de diseños vamos a enfocarnos más en las correcciones, que es donde a veces como que patinamos o no sabemos cómo, si ya evaluamos el tipo de ojo del cliente, pero veo que a lo mejor el ojo del cliente pues tiene un ojito encapuchado, tiene su párpado caído, tiene su piel muy flácida, cómo lo vamos a trabajar. Y también les voy a dar unos tips de cómo podemos trabajar, a lo mejor si el cliente te llega a un cliente y que tú digas, ya le tomé la fotografía, yo ya visualizo a mi cliente, estoy viendo en la pantalla y yo veo que mi cliente tiene un ojito más pequeño y un ojo más abierto. Cómo podamos balancear esas aplicaciones y que se vean simétricas. Use como que varios ejemplos, en cuestión de párpado caído o su ojito o su piel muy flácida, su ojito encapuchado, no precisamente lo van a ver en clientes que tú digas, ah, únicamente lo voy a ver en clientas de la tercera edad o clientes que tengan su piel muy madura. No, el problemita de párpado caído lo puedes encontrar incluso en pieles jóvenes, pero tienen este problema de que tienen su piel muy flácida o su párpado está muy caído. Por ejemplo, hay asiáticos que les van a tocar que tienen casi desde inicio hasta final su misma piel, porque así es su ojo, tapa casi sus pestañas, como si los estuviera aplastando. Entonces, ¿cómo vamos a poder trabajar estos tipos de ojos cuando tengan el párpado caído? Si yo le pregunto a mi cliente y yo le digo, mira, puedo hacer a lo mejor alargar más tu ojo, puedo estirar más tu mirada, pero si yo veo que mi cliente tiene su párpado caído, yo le puedo sugerir que puedo hacer una corrección. Puedo cubrir esta área donde mi cliente tiene su piel o su párpado más caído y simular que con las pestañas, pues ya no se le vea su piel caída. El cliente casi un 90% te va a decir que va a querer que cubramos esa área. Entonces, yo les doy un tip. Para realizar correcciones que tú quieras que se marquen, que podamos cubrir muy bien esas áreas, yo les recomendaría trabajar con aplicaciones de volumen. Por ejemplo, las chicas que van iniciando aplicaciones de clásica y que nada más sepan poner extensión de uno por uno, va a ser un poquito más difícil que podamos cubrir esas áreas. En cambio, si tú dices, bueno, por ejemplo, las chicas que tomaron curso de uno por uno avanzado, que ya les dimos introducción a 2D y 3D, con que tú hagas una aplicación de 2D y 3D para este tipo de correcciones, va a quedar muy bonita tu aplicación y vamos a poder cubrir esos huecos. Y si las chicas, pues ya, o los chicos ya dominan volumen, con volumen vamos a poder hacer correcciones mucho más marcadas porque cubrimos más espacio. Por ejemplo, aquí yo puse unos dibujos. Esta área de aquí en la nariz es lagrimal y comisura, lagrimal y comisura, lagrimal y comisura. Y puse varios ejemplos diferentes. Aquí yo puse párpado caído, si pueden ver, casi hacia la nariz, porque hay clientes que tú dices, este tipo de clientes es raro que les toque, pero sí les va a poder llegar a tocar en alguna ocasión, que tengan nada más esta parte de aquí caída. Y todo lo demás lo tengan bien. O lo más común es que les llegan con parte caída al centro o la parte final. O como los asiáticos, que les digo que casi desde inicio hasta final tienen su párpado caído. O este tipo de ojo es muy común en clientes ya adultos, ya de la tercera edad, que sí tengan su piel más flácida y tengan su párpado mucho más caído desde inicio hasta final. Pero ¿cómo lo vamos a poder trabajar? Aquí también trabajamos, recuerden que en la clase anterior les expliqué lo de línea básica y línea perfecta. Cómo podemos trabajar a capas y cómo podemos lograr trabajar correcciones trabajando igual, en capas. Ya sea que tú lo quieras trabajar línea básica o línea perfecta. Aquí me voy a enfocar en hacer una corrección. Voy a enfocarme en darle a mi cliente un servicio personalizado. Voy a romper paradigmas de irme a ponerle un diseño a cada ojo, sino que lo que lo que yo voy a hacer es cubrir esta área y yo misma voy a hacer mi diseño. Es un diseño especial, pero para cada cliente. Sí, yo este es un ejemplo ya dependiendo de ti el cliente que tú vas a poder trabajar en una corrección. Y también siempre y cuando que yo desee aplicar medidas donde mi cliente tiene su piel o su párpado caído, debo de tomar en cuenta siempre su ceja. Ver qué tanto espacio tengo yo de sus pestañas a su ceja para ver qué tanto espacio y ver qué tanto longitud o tanta altura puedo subir. Sí, eso siempre tómenlo en cuenta. Digamos que aquí yo tengo mi cliente, mi cliente número uno y me llega con párpado caído al inicio. Sí, si yo quiero cubrir siempre que queramos cubrir un párpado caído, se trabajan con medidas largas para poder cubrir ese espacio. Nunca intenten trabajar una medida corta, sino ustedes van a cubrir aquí su medida corta, pero nunca van a llegar a cubrir la parte de su piel donde está el doblez. Entonces, ¿pero qué pasa si mi cliente tiene su párpado caído casi al inicio? Pues no voy a empezar a trabajar un 14 y luego ir bajando, ¿verdad? Porque lo que voy a hacer es únicamente doblar su mirada, bajarla y mi cliente va a parecer que está visco. Un tip que yo les doy para trabajar estos clientes, que es raro el que les toque, pero sí les va a tocar, es que, por ejemplo, yo tengo a mi cliente mirando de frente y voy a empezar a marcar sus puntos. Siempre mi cliente debe de estar mirando fijo y sin moverse. Si yo me paro enfrente de mi cliente es porque me voy a quedar aquí y ya no voy a estar moviéndome. Voy a empezar a marcar mis puntos donde inicia su parte más caída hacia donde termina. Digamos que aquí mi cliente, este que ven aquí, estas rayitas negras, es el párpado caído. Voy a marcar mi primer punto, marco mi segundo punto. Aquí sería mi punto más alto, pero como está en lagrimal no puedo aplicar una medida muy larga. Un tip que yo les doy para trabajar este tipo de ojos es que yo trabajaría a lo mejor un 11, como su punto más alto y voy a bajar medidas a lagrimal. A lo mejor no voy a tener mucho espacio, pero estoy dentro del rango, el número 9, para trabajar lagrimales. Puedo trabajar entre 5 a 9 milímetros y estoy dentro del rango. Ahora, para que mi aplicación, aquí yo puedo ir bajando tallas, pero tampoco quiero que mi largo se concentre aquí y que después al cliente se le vayan a ver sus ojos volteados hacia abajo. ¿Qué puedo hacer? Si aquí yo trabajé a un sop, puedo alargar mi casilla y puedo trabajar este espacio en 10, en 9 y a lo mejor mis últimas dos pestañitas las trabajo en 8. ¿Sí? Para balancear mi aplicación y que no cargue yo demasiado aquí, porque si no, únicamente lo que voy a hacer es voltear los ojos. ¿Sí? Como si los estuviera elevando en la parte final y de aquí los voy a inclinar. Esto sería una corrección para clientes que tienen su párpado caído al inicio, que es muy raro, pero sí hay clientes. Ahora, si yo lo quiero trabajar línea básica o línea perfecta, así las tallas que yo tengo, yo puedo ir bajando mis tallas conforme vaya trabajando capas para lograr un diseño súper marcado. Y esta corrección la pueden lograr incluso desde una aplicación en 3D en capas y logran cubrir esta área de aquí. Ahora, que mi cliente tenga su párpado caído en la parte central, voy a hacer lo mismo. Voy a marcar donde inicia su parte más caída, donde termina su parte de piel, donde está más caída y voy a marcar. Esto de aquí sería mi punto alto. Aquí como estoy en centro, yo puedo trabajar ya una medida más larga. Digamos que yo tengo que tomar en cuenta la ceja de mi cliente. Si tengo un buen espacio, pues incluso hasta le puedo aplicar un 13. O si veo que mi ceja, a lo mejor de mi cliente, es muy recta o no tengo suficiente espacio, pues le puedo trabajar un 12. Pero aquí yo ya voy a estar tratando de cubrir esta área y con volumen lo vamos a lograr. Voy a cubrir 12, voy a bajar tallas a lagrimal. Puedo bajar incluso 9 o si yo quiero puedo bajar a 8 o a 7. Únicamente hago las casillas más pequeñas, dependiendo de las tallas que ustedes quieran bajar. Voy a hacer lo mismo al final y a lo mejor mis últimas 2 o 3 pestañitas las trabajo en 9. Igual, este diseño tú lo puedes trabajar en línea básica, línea perfecta. Yo únicamente estoy dando las numeraciones o el diseño que podemos plasmar desde la capa baja. Que mi cliente, digamos, tiene su párpado caído en la parte final, igual. Voy a hacer lo mismo, marco donde inicie su parte más caída. Si aquí el cliente tiene su piel más caída y va hasta la comisura de su ojo, no voy a marcar hasta acá mi punto, mi segundo punto para marcar el diseño. Si aquí tiene su piel caída hasta la comisura, yo tengo que respetar aunque sean los 3 o los 5 milímetros, como si fuera a ser el diseño ojo de gato. Porque recuerda que aunque esté caído, yo debo de trabajar medidas cortas en la parte de comisura. Aquí voy a poner mi punto, no voy a llegar hasta donde termina. Y aquí sería mi punto más alto. Pues al cliente igual le trabajo un 13. Y a lo mejor estos 3 o 5 milímetros que yo dejé para final, lo voy a trabajar en medidas más cortas. Voy a trabajar 12, 11 y a lo mejor termino en 10. Aunque haya 3 o 5 pestañitas, yo trabajo medidas cortas. Aunque sea una pestañita por la del 12, otra pestañita del 11, otra del 10 y otra del 9. Pero tenemos que trabajar medidas cortas. Me voy a ir hacia el lagrimal. Y aquí ya estoy cubriendo esta parte de aquí. Así que es lo que le quiero corregir a mi cliente. Ahora, me llega un cliente que tiene casi su piel caída casi desde inicio hasta final. Yo puedo trabajar un diseño totalmente personalizado para mi cliente. Y voy a iniciar donde inicie su parte más caída. Y respeto los 3 o 5 milímetros. Y de aquí hasta acá trabajo una sola talla. Recuerda que estoy trabajando tallas largas. Le puedo a mi cliente aplicar aquí un 13. Eso es solo un ejemplo. O un 12. Pero no apliquen 10, 9, 11. No. 11 únicamente cuando tienen su piel caída en lagrimal. ¿Por qué aquí no 11? Porque si mi cliente empieza a parpadear su misma piel cuando el cliente hace esto o mira hacia arriba, levanta. Y luego cuando el cliente quiera agachar la mirada, su misma piel va a estar aplastando sus extensiones. Y corren el riesgo que la misma extensión se empiece a meter hacia el párpado. Entonces aquí yo tengo 13. Voy a bajar medidas a lagrimal. Voy a trabajar hasta 8. Y los últimos 3 o 5 milímetros igual. Los trabajo en tallas cortas. ¿Sí? Ahora, un tip que les voy a dar para trabajar. ¿Qué curvas podemos usar en este tipo de clientes que tienen su párpado caído? Hay que trabajar curvas suaves. No trabajen curvas rizadas. Porque, como les digo, cada que el cliente abre su ojo o está mirando hacia arriba, la piel se levanta. Después cuando el cliente cierre, si yo aplico una curva de lado así que se vea rizada, enroscada, como la curva D. Mi cliente, cada que cierre, las mismas pestañas con su curva se van a meter hacia la parte interna de su ojo. Y el mismo cliente con su piel va a estar aplastando las pestañas. Y va a sentir, es que siento que me pica, siento que me pica. Y realmente es el piquito de la extensión que está topando en su piel. Para este tipo de clientes podemos utilizar curvas como la B, como la C o incluso la CC. La CC es como una curva intermedia entre la C y la D, pero no es rizada, no es tan enroscada como la D. Está un poquito planita, se ve como si estuviera un poquito más larga, porque da este efecto así como de alargamiento. Pero no está enroscada como la D. Entonces, para este tipo de ojos que tengan su piel caída, yo les recomiendo este tipo de curvas, B, C, CC, para poder trabajarlos. No apliquen curvas rizadas o completamente enroscadas, porque no le van a favorecer al cliente. ¿Sí? Por ejemplo, yo hice estos dibujos y ahorita les voy a mencionar cómo puedo trabajar estos tipos de ojos. Si yo ya me di cuenta que mi cliente tiene un ojito grande y el otro pequeño, les voy a decir, hay dos formas diferentes de trabajarlo. Por ejemplo, este es el ojito pequeño y este es el ojito grande. Esta parte de aquí es mi nariz. Estos son sus dos ojos de mi cliente. Yo puedo hacerle, si me llega un cliente y tú dices, ay, no, no sé ni qué hacerle al cliente. Entonces, puedes hacerle un diseño de un lado y al otro lado le haces otro diseño. Pero si tú dices, bueno, es que apenas voy empezando en diseño, no se me da bien esto. Le puedo hacer un diseño natural que les digo, no le va a súper corregir, pero tampoco va a hacer que se vea fea la aplicación. ¿Recuerdan cómo era el diseño natural? Es como si yo trazara una línea, mi primer punto donde está mi pupila y mi segundo punto hacia final de iris. Voy a hacer lo mismo, mi primer punto en pupila y mi segundo punto. Aquí irían mis medidas más largas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer el mismo diseño a los dos. Y voy a empezar a trabajar. Voy a hacer mi diseño. Pues le voy a aplicar a mi cliente. Como este ojito es más grande y lo que no quiero es elevarlo, le voy a aplicar a mi cliente aquí una medida 11. Este ojito, como es más pequeño, lo quiero abrir un poquito más. A él le voy a aplicar aquí una medida 12. Voy a empezar a intercambiar las tallas. Aquí voy a aplicar medidas más cortas y aquí voy a aplicar medidas más largas. Entonces voy a empezar. Ya tengo mi punto alto y he marcado mis tallas. Incluso aquí le puedo aumentar. Si quiero o lo tiene demasiado pequeño, le puedo aplicar un 13. Eso ya depende del tipo de ojo del cliente. Voy a empezar a bajar tallas, tanto a la de un mal. Y voy a hacer lo mismo aquí. Voy a hacer lo mismo hacia el lagrimal. Y voy a hacer lo mismo. Si pueden ver, aquí mi lagrimal inicia en 7. En mi ojo más pequeño, mi lagrimal inicia en 8. Aquí estoy aumentando un poco más la talla. Puedo aumentarla a 1 o 2 milímetros. Y aquí que sean medidas más cortas. Para no abrirlo mucho más. Esa sería una forma de trabajar. Le trabajo el mismo diseño a los dos natural, pero con diferentes tallas. Ahora, que yo digo, ay, no, me voy a revolver. A lo mejor no me va a quedar igual. No pasa nada. Le trabajo el diseño. Por ejemplo, bueno, antes, para no modificar este. Puedo hacer de que, por ejemplo, les trabajo el mismo diseño a los dos y las mismas tallas. Digamos que aquí, pues, le trabajo el 7. Voy a hacer lo mismo de este lado. Voy a hacer lo mismo de este lado. 8, 9, 10, 11. Igual que mi punto alto. Pero recuerda que este ojito tiene, es mucho más pequeño. ¿Qué puedo hacer? A este ojo, para no elevarlo mucho más, le puedo trabajar una curva más suave. Le puedo trabajar la curva C. Y a este ojo, porque lo que quiero es que se vea un poquito más su pestaña para que me quede a la misma altura del otro ojo, le puedo trabajar una curva C6. Hago el mismo diseño para los dos, mismas tallas para los dos, pero únicamente cambio las curvas en cada una curva más suave y en otra una curva más fuerte. ¿Sí? Para que se vea? Ya al momento de yo aplicar, de yo aplicar ya mi diseño o mis pestañas en esta parte de aquí, porque he aplicado una curva mucho más fuerte y aquí una curvita más suave. Logro lograr que mi aplicación se vea simétrica, ¿sí? Que se vea parejita. Ahora, que yo diga, no, yo ya practico súper diseños, pues le voy a hacer un diseño a cada ojo, es válido. Puedo hacerle, si este ojito es un poquito más pequeño, yo le puedo hacer un diseño a este ojo para abrirlo un poquito más. Le puedo hacer incluso el diseño open, le puedo hacer incluso el diseño muñeca para abrirlo un poquito más. Y este, como está un poquito más redondo, más grande, le puedo hacer un diseño ardilla. No le voy a hacer el cat, les voy a decir por qué, porque si yo le hago el cat, este ojito se va a ver súper largo y este ojito se va a ver mucho más abierto o con más pestañas hacia arriba. Tengo que hacer un diseño que se vea algo parejo o que se vea algo parecido entre los dos ojos. Yo, por ejemplo, a este diseño, pues a lo mejor le voy a hacer el open. Donde sus largos van al centro. Y a este diseño, para estirarlo un poquito, pues le voy a hacer el ardilla. ¿Sí? Donde termina mi iris, hacia acá, sería su ardilla. Esta es la nariz, como si hiciera la letra. ¿Sí? Ardilla y diseño open. Yo empiezo a trabajar aquí, donde aquí irían sus medidas más largas. Empiezo a bajar tallas a lagrimal. Voy a hacer lo mismo hacia comisura. Para abrirlo más. En este empiezo en medidas cortas. ¿Sí? Y si se dan cuenta, este no lo abro de más porque ya su ojo en sí ya está muy abierto y es un poquito más grande. Voy a tratar de balancear mi aplicación. Y sería aquí hacerle un diseño y aquí hacerle otro. Si yo aquí digo, ah, hice el open, recuerda que igual, yo tengo que poner tallas, a lo mejor le pongo un 12 y tengo que bajar medidas para comisura y medidas para lagrimal. Y aquí puedo hacer lo mismo. Si aquí yo elegí mi diseño, mi diseño ardilla, perdón, aquí igual incluso le puedo trabajar a ella igual. Le puedo trabajar el 12, igual que puse mi punto alto, pero puedo ir bajando las tallas. ¿Sí? Para lograr que se vean parejos. Sí, pero si ustedes dicen, no, es que no le voy a poder hacer, no me quiero aventar a hacerle un diseño a cada ojo, pues hacemos lo que hicimos en la parte de arriba. Ahora, puedes hacer el mismo diseño para los dos, únicamente en el ojo más grande aplicas medidas más cortas y en el ojo más pequeño medidas más largas. O viceversa, haces el mismo diseño para los dos, mismas tallas para los dos, pero únicamente cambiamos curva. Curva suave en el más grande y en el más pequeño una curva más fuerte. Ahora, les voy a dar un tip para trabajar ojos juntos y ojos separados. En la clase anterior ya habíamos visto el diseño que nos va a ayudar a estirar y diseños que nos van a ayudar a juntar. Por ejemplo, tengo mis ojos juntos. Si yo ya tengo mis ojitos juntos, lo que quiero es estirar, lo que quiero es separar. ¿Y qué diseños me van a dar? En la clase dos vimos diseños de alargamiento, que puede ser el diseño ardilla o el diseño K. Si yo, ojo, veo que mis ojos están muy juntos, tengo que hacer un estiramiento extremo para poder estirar sus ojos. Si yo veo que es ligeramente juntos, pues puedo hacer algo, un estiramiento o alargamiento, algo más sutil. Pero en el caso donde tenga mis clientes mis ojos más juntos, yo tengo que hacer un diseño de alargamiento, donde mis largos vayan hacia la parte final para poder estirar. Aquí iría de corto a largo. Así. Solo esto me va a poder separar mucho más sus ojos. ¿Y qué diseño le puede quedar a mi cliente que tenga unos ojos juntos? El diseño K. Si mi cliente tiene ligeramente separados sus ojos, pero juntos, perdón, pero es leve, no estoy hablando de que tenga unos ojitos muy, muy juntos, puedo hacer algo más natural, algo más leve, y le hago a mi cliente el diseño aquí. Donde irían sus largos, en esta parte de aquí. Estos dos diseños son para ojos juntos, pero digamos que mi cliente tiene sus ojos separados. ¿Qué puedo hacer? Tengo que hacer algo para juntarlos. En estos clientes yo no puedo aplicar ninguno de estos dos diseños, porque únicamente lo que voy a hacer va a ser estirarlos y separarlos mucho más. ¿Qué puedo hacer en este tipo de cliente? Ojos juntos, ojos separados. Lo que quiero es juntarles. Puedo hacer el diseño muñeca. Acuérdense que los largos van aquí, y aquí ya empiezan las medidas cortas. Esto me va a ayudar a visualmente a juntarlos. Así. Ahora, ¿qué otra cosa me va a poder ayudar a juntar? Hicimos el diseño natural, que es un diseño estándar que le va a cualquier tipo de ojo. Yo voy a hacer mi diseño natural, pero mi diseño natural va en esta parte de aquí. Pero como quiero juntar sus ojos, voy a hacer mi diseño natural invertido. Mi punto alto iría en esta parte de aquí. Trabajo medidas cortas. Para visualmente juntar más sus ojos. Yo trabajaría aquí mi punto alto. Digamos que a lo mejor a mi cliente, como es natural, sí le puedo trabajar un 12. Voy a bajar a 11, 10, y bueno, más bajo hasta 9. De aquí hasta acá puedo hacer mi casilla un poquito más ancha, trabajarla en 11 y terminar en 10. Para balancear mi aplicación. Incluso le puedo terminar las últimas 3, 5 pestañitas que me encuentro y las termino en 9. Para que esta parte de aquí se vea mucho más elevada y esta parte de aquí más hacia abajo. Esto me va a ayudar visualmente a juntar más mis ojos del cliente. Y no crean de que, ay, es que le voy a aplicar las medidas largas al final. Se va a ver rara la aplicación. Cuando ustedes terminan la aplicación, no se ve rara. Porque ya incluso en fotografía o si tú ves al cliente de frente, visualmente le has juntado sus ojos. Pero si haces un diseño como este, únicamente lo que el cliente va a saber tú, cuando lo veas de frente y termines tu aplicación o él se ve en el espejo, se va a ver sus ojos mucho más estirados. ¿Sí? Entonces, para diseño juntos, diseño CAD o diseño ardilla. Para ojos separados, yo puedo trabajar el diseño muñeca. O puedo trabajar el diseño natural, pero invertido. Voy a trabajar mis tallas, en vez de trabajarlas hacia comisura, voy a trabajarlas hacia lagrimal. ¿Sí? Bueno, chicos, ya vamos a la parte final. Ya como último, les voy a dar tip de cómo podamos trabajar los ojos hundidos y los ojos prominentes. Ojos prominentes o ojitos saltones. Por ejemplo, en ojos hundidos, yo les recomiendo trabajar curvas suaves, porque su ojo está así adentro. No puedo aplicar curvas muy rizadas porque me van a estar topando en este huesito. Tengo que aplicar curvas más suaves. Puede ser curvas suaves, puede ser la B o la C. ¿Sí? Puedo aplicar longitudes largas para sacar un poco más la extensión. Incluso también puedo trabajar la curva L, puedo trabajar la curva L más, que me van a ayudar a sacar mucho más la extensión hacia afuera. Incluso también la M. ¿Sí? Y mis diseños que le pueden quedar a este tipo de ojo, puede ser el diseño natural. O le va muy bien casi a la mayoría de este tipo de ojos, el diseño ardilla, que sería esta parte X. Natural o diseño ardilla. ¿Sí? Esto es para ojos hundidos. Ahora, quiero trabajar ojos prominentes, puedo trabajar curvas fuertes o curvas suaves. Siempre tenemos que evaluar el ojo de la clienta. Yo puedo trabajar un ojo grande con una curva fuerte en medidas cortas, pero si mi cliente también tiene su ojito muy saltón o ojito muy salido, puedo trabajar algo de curva suave, siempre evaluando la dirección también de la pestaña natural de mi cliente. Si hablo de curvas fuertes, puedo trabajar incluso la curva CC, que me va a ayudar a elevar más su pestaña, a bajar un poquito el grosor. Puedo trabajar incluso la curva D. Puedo incluso trabajar en la parte final, curva L, curva M, de esta parte de aquí. Y al inicio mezclar con curvas suaves, como incluso la B o incluso la C, si estoy hablando de curvas suaves. ¿Qué sería trabajar curvas suaves? Sería que a lo mejor hasta donde termina mi iris, hacia acá, aplico curvas más suaves y luego me voy aplicando curvas más fuertes, como la L, la M, que me van a ayudar a lograr un alargamiento y que yo pueda disminuir su ojo. Si tiene un ojito redondo, grande, ojos al tono prominente, que yo pueda bajarlo y pueda hacerlo almendrado. Y que ya no se vea su ojo súper grande. Y tengo que trabajar longitudes cortas de pérdido hasta donde termina mi iris. Ya después aquí puedo aplicar medidas largas para estirar, pero en la parte de inicio debo trabajar medidas cortas. Y los diseños que le van a este tipo de ojo, ojo prominente, ojo salto, ojo grande, son el diseño ardilla o el diseño cad. Para que lo tomen en cuenta. Se los quise hacer como que un poquito más simple porque lo van a decir, ay, pero es que si tiene el ojo grande. Ah, pero que si tiene el ojo hundido. Ah, pero aparte tiene el párpado caído. Entonces, algo básico para ojos hundidos y ojos prominentes. Ojos hundidos, diseño natural o diseño ardilla. Y ojos prominentes o saltones, nos vamos a ir con diseño ardilla o un diseño cad. Porque ya hemos finalizado la fase 3, que ya ahorita ya concluimos con diseños. Y que también nos dejen en comentarios qué temas les interesaría saber, aprender, para prepararlos en las siguientes semanas, las clases de los miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias!